Han estudiado y aprendido a trabajar, pero mire usted que cuando yo me levanto en la mañana... Música rosa con estilo y fashion, el ritmo del flamenco es hereto a Japón. Música rosa con estilo y fashion, el ritmo del flamenco es hereto a Japón. Música rosa con estilo y fashion, el ritmo del flamenco es hereto a Japón. Música rosa con estilo y fashion, el ritmo del flamenco es hereto a Japón. Música rosa con estilo y fashion, el ritmo del flamenco es hereto a Japón. Oh, bonito, 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 bonito. Otra vez, guitarra. 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 Always, guitarra. Otra vez, guitarra. Otra vez, guitarra.